El pueblo del Albujón, desgraciadamente, si se conocía por algo, es por el temor que había siempre en los habitantes de este pueblo cuando llovía. Es un pueblo en el que siempre había temor de que la Rambla se desbordara, donde esta gran avenida tenía riesgos con las calles colaterales de que se inundaran los bajos y afortunadamente este gobierno ha sido capaz de priorizar en esta gran obra. Nos hemos gastado alrededor de 700.000 euros, de los cuales la primera etapa se hizo al final de mi legislatura, que era donde nos encontramos hasta aproximadamente, antes de llegar a la bodega aproximadamente, y ahora, con cargo también al Superávit de Hidrogea, se ha cometido una obra de más de 300.000 euros, donde ha sido una obra hidráulica importantísima, que sobre todo el objetivo principal es evitar la inundación de esta gran avenida y sobre todo de las calles colindantes. Es una obra que hemos querido comprobarla, no solo lo bien que ha quedado, sino la percepción que tienen los vecinos. Desde los comerciantes que están a pie de esta gran avenida, hasta otros vecinos que se han acercado y le hemos preguntado. Pues bien, estamos contentas porque hemos percibido que la gente ha entendido que ha merecido la pena, la paciencia, que yo desde aquí quiero agradecerles, a aguantar todos los meses, que cada fase de cada obra ha tenido que soportar, pero ha merecido la pena y los vecinos están contentos, porque hoy quizás no somos plenamente conscientes de lo que hemos hecho, pero con el transcurso de los años y las décadas, cuando miremos atrás, seremos plenamente conscientes de lo que hemos conseguido, y es dar una solución hidráulica a un problema de antaño. Bueno, afortunadamente cuando llueva, lo decía antes, los vecinos del albujón mirarán al cielo, pero no con tanta preocupación, y eso es lo más importante y el mejor legado que puede dejar un gobierno.